Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro. La del dimarix será una jornada asolellada en toda la comunidad valenciana. Las temperaturas mínimas descendirán lleuteramente en zones del interior. Destacarán el 11ºC de Morella y Requena, mentre que en las tres capitals oscilarán entre los 18ºC de Castelló y Alacant y el SDNU de mínima en la ciudad de Valencia. Per la vesprada aumentará la nubolositat al interior de Castelló, mentre que seguirá lluint el sol a Alacant y Valencia. Las temperaturas máximas pujarán especialmente al interior de Alacant, donde los termómetros aconseguirán los 32ºC a Oriola. En el litoral, la mitjana será entre 28ºC y 29ºC. El dimecres seguiremos sin grans cambios. A los clars durante todo el día, las temperaturas se mantendrán sin cambios, pero atención, porque al interior de Castelló se esperan fortes rachas de vent, pel que caldrá anar en precaución. Per el dicho, seguiremos amb temps estable. Las temperaturas descendirán lleuteramente, especialmente las máximas. Les previsions apunten al fet que seguirem així durant l'inici del cap de setmana, divendres, cels clars y de nuevo ascens de temperaturas. Sembla la primavera, arriba l'estiu oficialmente por la entrada de la nueva estación. Queden 10 días, pero de forma práctica el estío comenzará a ser visible a partir del dimecres y de forma más evident durante el cap de setmana. Fará calor, bastante, con temperaturas máximas que superarán los 30ºC, pronostica EMET. Sembla que el fret y la plucha se van definitivamente. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y creas la lluvia y superas plagas y tormentas y peleas contra viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más que un seguro.